La policía difundió la imagen de dos sujetos considerados armados y peligrosos contra quienes se erradicaron cargos en ausencia por el asesinato de Alexander Cuadra Oyola ocurrido el pasado 24 de abril en el negocio La Patica Guizá en Caguas. Al dúo se le impuda el asesinato de Andy Cuadra Oyola de 35 años ocurrida la mañana del martes pasado cerca del centro médico de Río Piedras y quien fue testigo del asesinato de su hermano gemelo en el negocio La Patica Guizá. Por estos hechos la policía busca a Jose García Fernández de 29 años y a Michael Ardiel García Fernández de 20 años. La juez María del Rosario Rojas Delgado del Tribunal de Caguas expidió una orden de arresto e impuso una fianza de un millón de dólares a cada uno. Y las autoridades federales anunciaron el arresto de decenas de miembros de la organización liderada por Carlos Manuel Coto Cruz, mejor conocido como El Guaza. Según se informó en conferencia de prensa, los miembros de la ganga recibieron narcóticos desde Venezuela y República Dominicana. También transportaban sustancias controladas desde Puerto Rico a Estados Unidos. Se indicó que la ganga utilizaba apartamentos abandonados en residenciales y propiedades de alquiler a corto plazo para sus operaciones. Dos de los imputados enfrentan cargos por lavado de dinero. Según los federales, parte del dinero de la venta de drogas lo utilizaban para comprar vehículos y los registraban a nombre de otras personas. Otros 26 imputados enfrentan cargos por posesión de almas de fuego para promover delitos de narcotráfico. La organización criminal controlaba tres residenciales en el área metropolitana, Luis Jones Torres, Villa España y Vista Hermosa. El Guaza fue capturado por la policía el 7 de mayo del año pasado en Orocovis tras cometer delitos por sustancias controladas, ley de almas y violencia doméstica. El líder de la ganga tenía dos órdenes de arresto por asesinato, violación a la ley de almas y otra orden de arresto federal a las condiciones de probatoria.